Nosotros en este cuatrienio aumentamos en términos reales, descontando la inflación, un millón de pesos los recursos destinados a la educación. De manera que en todos los aspectos estamos convencidos que la educación, no solamente esa educación que sirve para conseguir trabajo, para competir con Corea, sino esa educación que sirve para apreciar más la vida, para crear más, para ser más felices, para hacer una sociedad más civilizada y mejor. Yo quiero resaltar la situación actual de la Universidad Distrital, que es muy grave, señora Secretaría de Educación. El déficit de funcionamiento para este año, según cifras que me pasó la universidad, ya es de 20 mil millones de pesos. Las necesidades que faltan por financiar este año. El déficit de infraestructura es de 116 mil metros cuadrados. Para resolver el hacinamiento actual de la distrital, hay que construir 16 estadios El Campín. Las necesidades, entonces, que hoy no tienen cobertura, son cerca de 66 mil millones de pesos. Mientras todo esto sucede, entre el año 2016 y 2017, el alcalde Peñalosa le ha girado a instituciones de educación privadas 46 mil millones de pesos. Se desfinancia la universidad distrital y al mismo tiempo los recursos públicos se le entregan a instituciones técnicas y universidades privadas a través de distintos programas de Serpilo Paga, parecidos a Serpilo Paga. Esto es inaudito, colegas. Y en medio de esto, ustedes tienen el descaro de presentar un presupuesto que reduce aún más los recursos de la universidad distrital. Es que esto sí es el colmo del descaro. El ladrón es el que roba, entonces el que roba es un ladrón, el que roba es un ladrón. Entonces, recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando.